En el 11 de agosto de 2011, el Ayuntamiento autorizó la desafectación del dominio público municipal y la donación de dos inmuebles a favor del voluntariado HRAEB-AC para la construcción de un albergue para atender a las personas de escasos recursos familiares de los pacientes del hospital de anteespecialidad. Dicho acuerdo de desafectación y donación fue publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato el 9 de septiembre de 2011. La donación fue formalizada mediante las escrituras públicas 5844 y 5845, ambas de fecha 19 de enero de 2012, otorgadas ante la fe del notario público número 33, Jaime Martín Aranda Villalobos, inscritas en el registro público de la propiedad bajo los folios R20 asterisco 4082-37 y R20 asterisco 4082-39 respectivamente. Enseguida se muestra la ubicación de los inmuebles, que se encuentran ubicados en el fraccionamiento campestre Valle de San Carlos. Son dos inmuebles que fueron donados, el primero de ellos con las siguientes características, el primer encuentro ubicado entre las calles San Carlos del Barranco Sur, San Carlos de la Sierra, San Carlos del Barranco Norte y Boulevard Valle de San Carlos del fraccionamiento campestre Valle de San Carlos. La escritura que amparaba la propiedad por parte del municipio es la 17.189 de fecha 14 de noviembre de 1991, emitida ante la fe del notario público número 43, Víctor Francisco Araujo González, y comprende una superficie de 4.491.75 metros cuadrados con un valor de 1.478.639 pesos. El segundo de los inmuebles tiene las siguientes características, se encuentra ubicado en la calle San Carlos del Barranco Sur y Boulevard Valle de San Carlos, del fraccionamiento campestre Valle de San Carlos, con la escritura que ampara la propiedad de la misma 17.189 de fecha 14 de noviembre de 1991, emitida ante la notaría pública número 43, con una superficie de 750 metros cuadrados y un valor de 275.467.50 pesos. Esta es la ficha técnica respecto de los inmuebles. En la parte izquierda se ve el inmueble de una superficie mayor, que es la de los 4.000, y en este otro lado aparecerán el inmueble de 750 metros cuadrados. En términos de las facultades reglamentarias que tiene la Dirección General, el 21 de junio del presente año se instruyó al personal de la Dirección de Control Patrimonial para que llevara a cabo una inspección respecto de los inmuebles. En atención a dicha orden de inspección, el día siguiente, el 22 de junio, se realizó una visita a los inmuebles donados, en la que se hizo contar que sobre los mismos no se observa ningún indicio respecto de que se haya iniciado alguna obra. y estas son las fotografías en donde se aprecia que no hay ninguna obra dentro de los inmuebles que estamos comentando. Y recordando que en términos de lo que se señaló en la donación del 2011, se tiene la condición de que la construcción debe de iniciar dentro del primer año, a partir de que es publicado el acuerdo del Ayuntamiento en el periódico oficial y concluir dentro del segundo año, contado a partir del mismo inicio de publicación. En este tenor, en el primer rubro, la construcción debió de haberse iniciado a partir del 9 de septiembre de 2011, y si no, tenían hasta el 9 de septiembre del 2012. A la fecha han transcurrido ya bastante tiempo y no se tiene el inicio de ninguna construcción al mismo, ubicándose en el supuesto de reversión que prevé la fracción tercera del artículo 207 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que literalmente establece que procederá a la reversión de los inmuebles donados cuando no se inicia la obra en el término especificado. En ese tenor, de conformidad con el artículo 208 del mismo ordenamiento legal, para iniciar el procedimiento de reversión se requiere por parte del Ayuntamiento la emisión de un acuerdo en donde se inicie el procedimiento y se señalan las causas que motivan el mismo, la expedición de una orden debidamente fundada y motivada para que se levante un acta y se asiente esta situación de que no hay ninguna construcción que se haya iniciado y notificar el acuerdo a la normataria, otorgándole un plazo de 10 días para que se manifieste al respecto conforme a la derecha que le corresponde. Y para eso también se tendría que facultar a una unidad administrativa del municipio, que en este caso sería la Dirección General, para que lleve a cabo el procedimiento ordenado por el Ayuntamiento. Bajo ese tenor, se pone a su consideración que se pueda informar al Ayuntamiento para que se inicie el procedimiento de reversión.